Un gusto saludarles ahora que tenemos ocasión especial de conversar con dos personas muy importantes. Esperanza Garrido, directora fundadora 1995-2008 de la UNAM Canadá y Alicia Mayer, directora actual a partir de 2017. En esta ocasión tenemos la fortuna de escucharlas, de poder entablar esta conversación sobre la UNAM Canadá en sus 25 años, 25 grandes años de celebración de su existencia. Por eso para mí es un gran honor, es un privilegio poder intervenir y facilitar esta plática entre dos personas tan importantes. En este momento les pediría qué les parece si empezamos por hablar del origen y la actualidad de esta cele tan importante de la Universidad Nacional Autónoma de México. En este momento donde cruzamos por una pandemia, en donde las cosas debemos de enfocarlas hacia un nicho de oportunidad, en donde la Universidad Nacional Autónoma de México toma la batuta de la cultura y la UNAM Canadá con su agenda cultural virtual puede hacer este tipo de conversaciones con ustedes. Son tan relevantes para que la gente conozca de viva voz cuál es el origen y la actualidad de esta institución tan sólida, esta sede de la UNAM en Canadá. Así es que le pediría primero a la maestra Esperanza Garrido que por favor nos platique un poco de los orígenes y que nos haga saber cómo vivió, cómo viviste tú Esperanza, este momento tan relevante en el entorno social, en el entorno académico, para que ustedes llegaran a fundar esta institución, esta sede que nos merece especial cariño. Encantada de platicarles algo de mi experiencia respecto a los inicios de esta escuela que cumple en este año 25 años ya de haberse establecido en Canadá. Surgió aprovechando la oportunidad de un momento en que Canadá y México como países estuvieron especialmente cercanos a raíz de la firma del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. La UNAM tenía de muchos años atrás una sede, una escuela en la ciudad de San Antonio, Texas. Faltaba poner una sede, una escuela en el otro país socio, en Canadá. No fue fácil decidir dónde, de costa a costa. Canadá es un país muy grande. Ya existía contacto con varias universidades a lo largo y ancho del país, pero finalmente se optó por ir a la región capital del país, estableciéndose en la ciudad que actualmente es Gatineau, en donde que forma un solo núcleo con la capital de Canadá, la ciudad de Ottawa, de tal manera que la UNAM podía tener ahí situada un gran impacto en Quebec, que es una provincia en donde sus habitantes insisten en hacernos ver, y por supuesto que lo son, que ellos son latinos también, ¿verdad? En la provincia latina de Canadá, por así decirlo. Pero al estar en la región capital, tenemos también un pie del lado inglés. Queríamos naturalmente abarcar toda la población de Canadá, acercarnos a la cultura inglesa, tanto como a la francesa, y fue una decisión muy afortunada y un momento único que se dio la oportunidad de entrar por la puerta ancha, de entrar con el pie derecho. Canadá tenía mucho interés en acoger a la UNAM y recibimos todo el apoyo, desde luego, de nuestra embajada en Canadá y del alcalde Bouchard, el alcalde de la ciudad en ese momento. Y claro, y Alicia va a comprender conmigo muy bien, a estar de acuerdo, estoy segura, cuando uno tiene, está atrás la institución que es la UNAM, uno tiene un respaldo que le da seguridad de que el compromiso que vamos adquiriendo, que fuimos adquiriendo con la sociedad canadiense, académica, humanística, científica, etcétera, iba a cumplirse cabalmente por la institución que representamos. El proyecto se lanzó un 30 de junio, el día anterior a la fiesta nacional de Canadá. Para el mes de septiembre ya se habían empezado a impartir clases antes mismo de tener un edificio propio que ya se había comprado, pero no se había remodelado, no se había terminado de remodelar, gracias a la amistad que desde el primer momento mostró la Universidad de Quebec con nosotros. en sus salones empezamos a enseñar y desde luego hubo mucho interés, mucho compañerismo, mucho apoyo también de las otras universidades más importantes de la región, como es la Universidad de Ottawa misma y la de Carlton, y un interés muy grande del público, muy muy grande. Fue realmente una experiencia inolvidable, podría seguir hablándoles de esto hasta que se metiera el sol, pero no vamos a abusar así de el público, de quienes vean este conversatorio, a quienes les agradezco mucho también su interés y especialmente Alicia, felicidades por estar llevando a este sede de esta sede de la UNAM en Canadá por los rumbos que van. Gracias. Bueno, acabamos de tener una espléndida fotografía narrada por parte de Esperanza de este origen 1995 de la sede de la UNAM en Canadá, y bueno, destaco este elemento del nicho de oportunidad, sobre todo en lo que ella dice sobre la relación entre la cultura y las acciones comerciales. Qué interesante. Ahora vamos con Alicia Mayer, le pediríamos a la directora actual que por favor nos haga un comentario sobre cómo ella ve en este momento, después de esa narrativa que tuvimos, esta sede de la universidad. Por favor. Claro que sí. Muchísimas gracias, Manuel. Para mí también es un enorme placer estar en este conversatorio con mi admirada Esperanza Garrido. Debo decir que fue la primera persona a la que le llamé por teléfono una vez aterrizando el avión cuando el rector me había hecho el honor de nombrarme directora de la UNAM Canadá. Y recuerdo haber ido a tomar un café con esperanza donde, bueno, pues fue el inicio de una lindísima amistad y tengo muy cerca de mí a una persona con una gran experiencia que me ha enseñado mucho y muchas veces el camino a seguir con su ejemplo y con lo hecho anteriormente. Entonces, yo estoy enormemente agradecida de poder tener este intercambio maravilloso de experiencias con Esperanza en el marco nada menos y nada más que de los 25 años de la escuela. Esperanza se oye fácil, pero qué barbaridad. Son 25 años que parece que se han pasado como agua, pero que a la vez han fincado una institución mucho más sólida, con una perspectiva hacia un futuro que ahora se antoja verdaderamente incierto por la pandemia que estamos viviendo, una cosa inédita, extraordinaria en el mundo, pero que sin embargo ahí está la UNAM incólume aún en Canadá. Y yo me siento como en una carrera de obstáculos donde recibo también una batuta de mis predecesoras y de mis predecesores. Yo soy la quinta directora de la sede y digo que es una carrera de obstáculos, pero lo saltamos muy bien y a veces con mayor agilidad que otras veces. Pero la UNAM hoy es resultado de lo que fue la UNAM ayer. Y eso claro lo digo yo como historiadora, también Esperanza es historiadora. Esa es una feliz conjunción, una feliz coincidencia. Y repito, la UNAM hoy no sería lo que es sin la UNAM ayer. Es una serie de, bueno, pues de riquezas, de experiencias humanas, de construcción de un proyecto maravilloso, por cierto, porque es el proyecto de la Universidad de la Nación en México, que con un programa de internacionalización se ha hecho enorme. Es como una gran eclosión de la UNAM, que tenía la UNAM Canadá como su segunda sede en su historia, pero que hoy son 14 sedes en 9 países en los últimos 70 y tantos años, desde que se fundó como Desesperanza la UNAM en San Antonio, la primera sede en los Estados Unidos. A eso le siguieron 4 más. Después están ya también las sedes de Europa, de China, de África y de Costa Rica. No sé dónde vamos a ir a parar, nos falta nada más Australia, ¿verdad?, para cerrar el ciclo de los continentes. Entonces, la UNAM hoy es una sede muy sólida, muy consolidada, que tiene una importante presencia, sobre todo en Quebec, pero también buscamos que la tenga en todo el resto de este gigantesco país. No es fácil tampoco, porque pues es territorialmente enorme, lo cual también genera un reto físico y activamente importante. Es una escuela consolidada de lenguas, se imparte el español para canadienses, pero también se ha hecho muy sólido el proyecto de enseñanza del inglés y del francés para nuestros alumnos que año con año vienen con nosotros de México. Y que después de estos 25 años se ha interrumpido solamente por la contingencia debida a esta pandemia. Pero que no nos ha cerrado la puerta, sino que nos ha abierto otras ventanas virtuales. Entonces, estamos apostándole a tener estos proyectos y estos programas de manera virtual. No paramos, seguimos adelante, hacemos también proyectos de cultura, no solamente de educación, de desarrollo profesional incluso, porque recibimos 9, 10, 11 alumnos cada año, que son nuestros becarios, que se vienen a hacer sus prácticas profesionales en este ambiente de inmersión. Entonces, se abrió la UNAM hace 25 años como una escuela de vinculación, como un puntal de la UNAM en territorio de América del Norte. Se buscaron desde entonces sinergias con las principales universidades de la región. Se han hecho convenios desde entonces con estas universidades. Se ha buscado la movilidad estudiantil. Hemos tenido, y eso lo compartimos Esperanza y yo, y seguramente todos los otros directores que nos han, que le han sucedido a ella y me han precedido a mí, en cuanto a la excelente relación que se tiene con la Embajada de México. Finalmente, las dos instituciones buscan lo mismo, que es la proyección de México en su cultura, en sus niveles de socialización, en sus aspectos económicos, etcétera. Es decir, las embajadas son naturalmente socios imprescindibles de las sedes de la UNAM en el mundo. Y todo eso, pues, es de una riqueza extraordinaria. Ya me siento muy privilegiada de ser la actual directora de esta sede, que ya ha ganado, además, un extra, que es el que ya se ha convertido en una figura jurídica quebequense, es decir, la UNAM se ha transformado a tal grado que ya pertenecemos, no solo a México, sino también, y muy íntimamente, muy esencialmente, al Canadá. Muchas gracias, Alicia. Qué emocionante poder estar con ustedes. Para mí es un gran honor. Y veo que lo que bien se siembra, bien se va a desenvolver. Entonces, vemos el origen, vemos ahora dónde estamos en el destino. Muy bien, dice Alicia, que es una sede sólida de idiomas y cultura y con una presencia ahora con redes sociales. No es nada casual que dos historiadoras estén enfrente de un proceso de origen y de destino. Y, por lo tanto, ese ayer, hoy y mañana invita a que pensemos un poco y les pediría que fueran tan gentiles de comentarnos. Ahora, Esperanza, le pediría que nuevamente tomara la palabra y es historiadora del arte y tiene un gran conocimiento sobre el impresionismo, entre otras cosas, muchas cosas más. Y yo le pediría a ella que nos platicara un poquito este concepto de la cultura y cuál es el futuro que ella le observa, como originaria, como fundadora, a esta sede en estos tiempos de pandemia, en donde tendremos que ser muy sólidos, como ya lo estamos, pero aún más con la necesidad y el reto de seguir adelante. Por favor, Esperanza, si fueras tan amable. Bueno, como bien lo ha subrayado Alicia, la universidad está. Está en el mundo, está en Canadá, se transforma y se ha transformado a lo largo de su larguísima vida, conforme los tiempos han puesto sus propias exigencias. Probablemente la presencia virtual de la UNAM no sería en este momento tan fuerte, tan sólida como está haciéndolo, si el asunto de la pandemia y la obligatoriedad de comunicarnos de una manera virtual no hubiera impuesto este ritmo. Así es que seguirá la universidad adelante, seguirá la cultura adelante, por supuesto. Y yo confío, confío plenamente en que en un futuro mediato vamos a combinar los dos aspectos, el aspecto presencial y el aspecto virtual. Y vamos a seguir disfrutando de ese privilegio que es impulsar y trabajar para la cultura. Y más cuando es para la propia cultura, para la cultura de nuestro país y difundirla en otros lugares. El trabajo de la sede en Canadá como difusor de la cultura, pues es otra cara sumamente amable del trabajo que ya ha descrito Alicia respecto a la lengua, ¿verdad? La lengua es una parte importantísima de la cultura, ¿verdad? Bueno, ya lo había dicho Nebrija, lengua es imperio, no solamente cultura. Pero la cultura en su sentido más amplio es desde luego la cara más amable de cualquier país. En más de una ocasión me escuchaba yo al embajador Ernesto, se me va en ese momento su apellido, de México en Ecuador, diciendo que México no es una potencia económica, no es una potencia militar, ni mucho menos. Pero es una potencia cultural. Y es que los alcances de la cultura mexicana y la influencia que ha tenido en los países del resto de América Latina, quiero decir los países que aparecen en el escudo de la UNAM, porque al principio decíamos mucho, es curioso, la UNAM tiene dos escuelas en el extranjero, en los dos países que no aparecen en el mapa de nuestro escudo. Bueno, y la UNAM ha sido también una puerta y un espacio cultural importante para esos países que sí aparecen en el escudo de los países que sí aparecen en el mapa del escudo de la UNAM. Y la vocación latinoamericanista de la universidad ha sido tradición y ha sido muy clara, y desde luego no excluyente de ninguna manera. El hecho que también Alicia acaba de mencionar de que la UNAM tiene presencia en casi todos los continentes o en todos menos en uno actualmente en el mundo, bueno, habla claro de su vocación, llamémosle universal, ¿por qué no? Muchas gracias, Esperanza, es muy emocionante compartir estas visiones que ustedes ponen aquí en frente de nosotros. Y me gusta mucho este concepto de la cara amable y esta situación de que no está en el mapa, pero sí está en la vida, ¿no? Como bien lo expresó Esperanza. Ahora yo le pediría a Alicia, que ella es especialista en historia moderna del siglo XVI y XVII, especialmente en las relaciones de Europa con México, esta visión internacionalista que ustedes tienen y en particular lo que está viviendo Alicia con respecto a esta conciencia mexicana y ese presupuesto semilla que fue lo que platicó al principio Esperanza que dio lugar a este proyecto y que ahora, en manos de la doctora Mayer, está en un lugar muy especial y con un reto formidable. ¿Nos podrías platicar un poquito de tu visión, Alicia, si fueras tan gentil? Claro que sí, bueno, yo entiendo que habría que expresar la visión que tengo de la cultura. Y claro, pues, hablando con dos historiadores, te van a contestar siempre que la cultura es un puntal del pensamiento universal y de la humanidad. No sé qué diría un físico, no sé qué diría un químico, pero sin duda la cultura para los historiadores es un leitmotiv importante de nuestro quehacer diario, ¿no? Y es muy difícil definir cultura. Cada diccionario, cada enciclopedia te da pautas, pero realmente aterrizar en lo que es cultura. Yo escuchaba en algún momento a algunos niños decir que la cultura era todo porque no entendían exactamente como qué los separaba. Y hay algo muy importante que dijo Luis Villoro hace poco, perdón, no es Luis, es Juan Villoro, su hijo, que en este momento de pandemia, ¿qué es lo que nos ha sacado adelante durante la contingencia en casa? Pues todos los elementos de cultura a los que nos hemos podido asir, ¿no? Hemos visto cine, hemos ido a museos donde nunca soñáramos estar de manera virtual, hemos visto obras de arte, hemos escuchado conciertos, hemos visto ballet, hemos visto teatro. Vaya, no nos alcanzan las horas del día encerrados en casa para poder ver toda la oferta de cultura, que es lo que finalmente hace que en estos momentos uno guarde la cordura y la salud mental. Y eso es verdad, por eso es tan importante la cultura. Y para nosotros en la UNAM Canadá, en este momento, como lo fue igualmente en la época en que Esperanza estuvo al frente, pues la cultura es francamente crucial, vital, un proyecto al que todos los días estamos viendo cómo desarrollarlo, cómo impulsarlo, cómo difundirlo. La UNAM es una poderosísima gestora de cultura. Vaya, tiene todo, tiene museos, tiene un centro de difusión cultural impresionante, sala de conciertos, dos orquestas, en fin. Entonces, nosotros nos valemos de esa oferta que da la UNAM para poderla difundir en los países donde están las sedes. Y esto lo hacemos no solamente, o lo queremos hacer no solamente en español, que es nuestra marca, pues la difusión del español es importantísima para nosotros, al igual que lo es para España, que de hecho nos hemos asociado, sino también en otros aspectos muy importantes desde el punto de vista cultural. Entonces, pues la cultura es un modo de ser, una esencia, es una manera de expresarse, es la vestimenta, es la comida, es el lenguaje, las costumbres, el arte, la música, el folclore, etc. Por eso le ponemos tanta atención, por eso queremos nosotros también generar, por ejemplo, traducciones de la difusión de la cultura de la UNAM en inglés o en francés, para que lo que produce la UNAM llegue a un público aún más amplio a través de los idiomas que se exigen en cada país. China lo hará en chino, Alemania lo hará en alemán, nosotros lo haremos en inglés y en francés, y así la oferta cultural de la UNAM va a llegar a otros rincones del mundo de manera más fácil. Estupendo. Bueno, pues yo pediría ya un último comentario para cerrar este conversatorio tan interesante en esta nueva etapa de la virtualidad en la UNAM Canadá, 25 años, ya el aniversario de plata. Yo les pediría rápidamente si nos pueden hacer un breve comentario sobre el binomio del internacionalismo y la multiculturalidad, especialmente en este contexto canadiense que es una invitación al multicultural. Por favor, Esperanza, ¿quieres comentar si eres tan amable? Bueno, Canadá, el mundo, se ha vuelto un sitio, siempre ha sido multicultural, desde luego, pero se ha abierto a la convivencia y a la interculturalidad prácticamente en todos los rincones. Y en eso la UNAM ha sido pionera. Antes de venir a Canadá, mi experiencia de trabajo en la UNAM por muchos años también fue en el Centro de Enseñanza para Extranjeros. Ahí llegan los estudiantes de todas partes del mundo a aprender los elementos básicos de nuestra cultura, nuevamente, y afianzar la lengua, afianzar el español, para después ir a integrarse a las facultades y a las escuelas de la UNAM. Así es que esto lo ha venido haciendo la UNAM de tiempo atrás, pero hacia adelante tiene un horizonte amplísimo y una posibilidad de influir en el mundo muy importante. Cuando yo pienso en la internacionalización de la universidad, pienso, y no es un romanticismo, ni mucho menos, creo, creo que es una manera de trabajar por la paz. Creo que el hecho de acercarse a conocer uno del otro, y ahora con lo que mencionaba Alicia, de hacerlo incluso en idiomas que en principio no son ajenos a nosotros, que han estado presentes en la UNAM también siempre, ¿verdad? Pero los idiomas de cada país para hacer llegar no solamente el mensaje más claramente, sino simplemente aumentar el número de personas que pueden beneficiarse de la oferta cultural y académica de la UNAM. Yo creo que esto, en cuanto conocemos al otro, es un paso muy importante para unir y no desunir. Hemos visto cómo la pandemia misma nos ha dado herramientas que nos han aliviado enormemente ese sentimiento de separación, ¿verdad? Nos estamos viendo ahorita, estamos platicando ahorita como si estuviéramos sentados en el mismo salón, de una manera que no lo hubiéramos pensado antes. Vamos a seguir echando mano de lo que haga falta para seguir difundiendo nuestra cultura, ir aprendiendo de los demás y llevar este carro indefinible de lo que es la cultura hacia adelante. No cabe duda que la UNAM es un regalo al mundo. Alicia, ¿quieres concluir con tu comentario, por favor? Muy bien, Esperanza, gracias. Sí, bueno, estoy muy contenta con la plática y podríamos charlar desde luego muchísimo más. Ha sido un placer y me alegro mucho de poder intercambiar estos puntos de vista. Yo quisiera nada más decir para adicionar a lo que Esperanza muy atinadamente ha dicho ya sobre la internacionalización y la multiculturalidad, que en Canadá la multiculturalidad que está basada, digamos, en la pluralidad, en el recibir personas de todo el mundo, sin importar el credo, la raza, las costumbres, etcétera, recibe. Canadá es un país abierto a la migración. Y la multiculturalidad en Canadá es un valor, ¿sí? Es un valor y esto es, pues, un signo de Canadá. Hay un respeto por estos valores. Y eso es algo que nos enriquece y que desde luego nos hace parte de ese proyecto en la nación en la que estamos. Yo quisiera solamente concluir diciendo que esperemos que la UNAM cumpla 50 años, 70 años, 100 años en Canadá, que esté aquí por muchos años brindando lo que nuestra alma mater produce, lo que nuestra alma mater transforma en cuanto a ciencia y en cuanto a conocimiento, en cuanto a humanidades. Nos sentimos muy orgullosos de ser parte de ella. Una universidad que, como dijo mi querida Esperanza, pues, no sabemos si la podemos situar desde 1551 o en 1910 o en 2010 o ahora. Pero la UNAM es un conglomerado de historia. Es una acumulación de experiencias que han hecho lo que nuestra universidad es hoy. La UNAM Canadá cumple 25 años. Quiero celebrarlo con todos ustedes, con la fundadora, con mis compañeros de la sede, a quienes agradezco enormemente el trabajo cotidiano, cada día esforzándose y dando nuevas ideas, con una creatividad enorme. A nuestro público que nos sigue desde hace muchos años. Muchos de ellos tienen ya 25 años de estar acompañándonos en cada evento que hacemos, en cada actividad que lanzamos. Está esta gente que ha ido envejeciendo o ha ido acumulando juventud, como decía mi maestro León Portilla, junto con la UNAM, a lo largo de estos 25 años de historia. Entonces, hay mucho que celebrar. Hay que celebrar esta sede, su historia, su cordón umbilical con la madre que se encuentra en México y en una constante e inacabable asociación con el resto de las hermanas, que son las otras sedes que están a lo largo del mundo y que juntas podemos hacer grandes cosas, grandes sinergias y proyectarlas al mundo. Y eso es el espíritu universitario. La UNAM como nación se proyecta al resto del mundo en este proyecto enorme y maravilloso de internacionalización. Con eso concluiría yo y con todo gusto, agradeciendo también a Esperanza, a Manuel, que haya moderado este conversatorio y a todo el equipo que hay detrás. Muchas gracias. Gracias a ti, Alicia, y a todos. Muchísimas gracias. Felicidades. Muchas felicidades. Una rica, cálida y elocuente conversación. Gracias.